San Pedro No menos de 700 millones de exámenes Para poder reconstruir El municipio Necesitamos Ustedes venden Llevar el apoyo A todos los ciudadanos de San Pedro Y toda la gente Que nos escuchan Nos tienen que salir a apoyar Y también convocamos A todas las personas Que es San Pedro Nacional o internacionalmente Y pidan este apoyo Únicamente para poder auxiliar A los más damnificados Que son personas de escasas recursos económicos Porque la mayoría de casas Son de adobe Y entonces se sobretiende Que son personas de escasas recursos